¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de noticiero Benevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. Tarek El Aysami, vicepresidente de la República, publicó una carta en el diario estadounidense The New York Times rechazando las sanciones que emitió en su contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Para el Aysami, las acusaciones de narcotráfico representan un falso positivo con el propósito de criminalizar a través de su persona al gobierno de Venezuela. El diputado Gen. Ramos Ayub consignó un documento en la Contraloría General de la República rechazando las acusaciones del Contralor Manuel Galindo de intervenir la sede administrativa del Parlamento. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que miembros de la oposición se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para planificar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. La Asamblea Nacional inició la sesión ordinaria con la consideración de una moción de voto de censura en contra del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, participará en un acto de entrega de 24 viviendas en el desarrollo habitacional La Ciliza. Los dirigentes políticos Claudio Fermín y Eduardo Fernández consideraron que tanto la oposición como el gobierno nacional mantienen al país en zozobra al no llegar a acuerdos a través del diálogo. El presidente del partido Unión y Entendimiento Puente Irán Gaviria aboga por la salida pacífica y electoral de la crisis del país. El Ministerio Público logró la privativa de libertad para dos adolescentes de 16 y 17 años de edad por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañera de clases, Nichel Longa González, quien tenía cuatro meses de embarazo. El jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela. Brasil otorgará visas de residencia por un plazo de hasta dos años a todos aquellos ciudadanos de países fronterizos, lo que incluye Venezuela, que estén en su territorio y hayan ingresado por vía terrestre. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral confirmó la convocatoria a una segunda vuelta electoral. Un equipo de astrónomos detectó un sistema solar conformado por siete planetas del tamaño de la Tierra. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en los deportes. Amigas y amigos, resbaló el líder de la Liga Española. En minutos, en la emisión meridiana de su noticiero de televisión, los detalles del tropezón del Real Madrid ante el Valencia. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento, los venezolanos despedimos a una importante figura de la actuación, Roberto Lamarca. Los espero en estrenos y estrellas. Claro que sí, Cariolis. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo nueve minutos para nuestro encuentro en la emisión meridiana de Noticiero de la Venevisión y desde ya los estamos esperando. ¡Gracias!